Muy buenas, vamos a tratar de hacer ahora pues esta cuarta parte de la sección de epistemología de la ciencia. Esta parte es bien importante, por eso estamos dedicando tantas clases, porque es la parte más fundamental del curso, ¿no? Esto es lo que queremos hacer con el curso, es enseñarles otra vez qué es la ciencia y cómo funciona, y usar de nuevo la idea del origen del universo como excusa, además. Como les dije, no les vamos a enseñar muchas teorías sobre el origen del universo, pero lo que queremos otra vez es ver cómo los científicos le meten mano a problemas tan difíciles y aparentemente insolubles como este. Y de nuevo pues queremos tener este background filosófico de qué es la ciencia y cómo funciona. Y pues vamos a seguir otra vez aquí, otra vez vamos a hacer la cuarta parte de estas clases grabadas. Vamos a ver cómo están las fechas. Yo creo que ya para la próxima semana podemos hacer otra vez otra clase sincrónica. No me aseguro el próximo lunes o el de arriba. No me aseguro le hagamos el 28. Así que estén pendientes que el 28 pues vamos a hacer la clase otra vez en Teams. para poder estar todos juntos otra vez y ver cómo van las cosas. Ok, de nuevo sigan haciendo los cuises. No sé si todo el mundo los está haciendo. El nuevo es este de Epistemología 3 y Shankar, el que se cierra el viernes 16. Así que viernes no, miércoles 16. Ok. Pero vamos a continuar con la, terminar el PowerPoint de Epistemología. Muy bien. Pues otra vez, dimos otra vez unas definiciones y ejemplos y discusión sobre otra vez cómo se clasifican las oraciones de los científicos y las ideas de los científicos. Y la que es la estructura del conocimiento científico y hablamos pues de cosas que se ven, porque otra vez los científicos funcionan con la regla de si no lo veo, no lo creo y necesitan de nuevo referirse a cuán confiable es la evidencia. Y de nuevo, terminan produciendo datos que son otra vez, pues, oraciones que se han chequeado y rechequeado y se han comprobado que funcionan y que son como los científicos las están viendo. Y entonces la parte teóricas, pues, de nuevo, todo es de hipótesis, teorías, leyes, generalizaciones y cómo deben ser estas explicaciones para que a los científicos les parezcan útiles y productivas. Entonces, pues, de nuevo, una vez uno tiene todo eso, pues, podemos ya tener una idea básica otra vez de cómo funciona el método científico y supuestamente, pues, esta receta de cocina, estas reglas que usted debe de hacer otra vez. Como aquí estamos basados en la observación y de nuevo en ver las cosas para poderlas creer, pues, en la primera parte, ¿no? La primera parte es observar fenómenos naturales que de nuevo sean interesantes o sean útiles porque se pueden usar para propósitos tecnológicos. En el caso de nosotros van a ser interesantes porque nos va a interesar otra vez el espacio, las estrellas, las galaxias, que no son muy útiles para nada. Y de nuevo, pues, la cosmología es una ciencia bastante inútil en el sentido de que no produce tecnología, al menos no directamente. Después sí la va a producir y muchos de estos telescopios y observaciones, pues, generan mucha tecnología la gente tratando de hacer mejores instrumentos. Y esa tecnología, pues, después tiene aplicaciones en otras áreas. Pero generalmente, de nuevo, a nosotros nos interesa la pregunta de qué son esas lucecitas que uno ve en el cielo por las noches y de dónde salen y cómo funcionan y cuánto van a durar. Cómo se parecen al planeta que nosotros vivimos y esas cosas. Y de nuevo, pues, vamos a tener de nuevo todas estas ideas de qué es interesante en el espacio. Este, y vamos a empezar a mirarlo. Este, después, pues, nos vamos a inventar una hipótesis. Esta parte de nuevo con la boca es un mamey y hacerlo al decir. Pero alguien tiene que sentarse y pensar y inventarse una hipótesis para tratar de explicar por qué vemos lo que vemos y qué pudiéramos ver si buscamos otras cosas. Este, en otro sitio o con otras largos de onda o este, con otras estructuras. Y entonces, pues, usted se va a inventar esta hipótesis. Va, entonces, a usar la lógica para deducir consecuencias. Y por eso, si esto es matemático, pues, es mucho más fácil hacer esto. Deducir consecuencias que se puedan ver otra vez. Y usted quiere otra vez chequear a ver si esa hipótesis es correcta. Y entonces, pues, va a deducir estas consecuencias. Observable que debieron de verse si la hipótesis fuese cierta. Y usted va a decir, bueno, si esta hipótesis es cierta. Y el universo es como yo creo que es. Pues, debiera pasar esto. Este mecanismo debiera producir tal resultado. O debiera producir tal dato. Y entonces, pues, usted va a hacer estos experimentos para ver si estas consecuencias ocurren en la realidad. De nuevo, en astronomía es bien difícil hacer el experimento. Porque las cosas otra vez están muy lejos y son enormemente grandes, como vamos a ver. Y nosotros no tenemos ningún control. Pero aquí, de nuevo, el experimento se sustituye por la idea de que van a haber universos horrendamente grandes. Y si tú miras y miras y miras, tarde o temprano van a ocurrir las consecuencias que usted está esperando. Si son ciertas. Y se van a dar las condiciones que usted quiera. Así que, no lo controla como en los experimentos, digamos, de ciencias de materiales o de química. Donde usted tiene, pues, las cosas y puede decidir cómo mezclarlas y a qué temperatura ponerlas. Y cómo configurar el experimento. Pero nosotros simplemente lo que hacemos en astronomía es, pues, mirar muchas, muchas, muchas partes del universo. Tratando de encontrar una donde esté pasando lo que nos interesa a nosotros. Y de nuevo, como vamos a ver, como un universo es tan horrendamente grande. Y hay tantas y tantas galaxias y tantas estrellas. Pues, tarde o temprano, uno encuentra una. Donde pasa lo que a usted le interesa observar. Así que, más o menos, es una ciencia también observacional y experimental en ese sentido. Si pasan las condiciones que usted dice que debieran pasar cuando la hipótesis la está chequeando. Pues, si no ocurre lo que usted había deducido. Pues, ya usted sabe que esa hipótesis está mal. Tiene que cambiarla. Va a haber que modificarla o descartarla. Generalmente, el primer paso es tratar de modificarla. Si usted predice de nuevo que una estrella, ciertas condiciones, pues, debiera explotar. Y no ha explotado y ha durado demasiado y tiene demasiada masa. Pues, usted sabe que hay algo malo en su teoría. Y entonces, va a tener que modificarla. Y cambiarla un poco. Pero, cuando empiezan a ocurrir muchas modificaciones. Falla y falla y falla. Y lo que hace usted es poniendo parcho y poniendo parcho. Pues, pronto, la gente se da cuenta de que esa teoría, esa hipótesis está mal y la va a botar. Y esa es la parte importante, ¿no? La parte de cuando las cosas no encajan con lo que nosotros vemos. Pues, ya los científicos van a tener esta humildad de decir, espérate, yo estoy mal. Eso no es correcto. Tengo que cambiar de idea. Y, de nuevo, pues, van a, como le dije, la ciencia, la verdad va a estar cambiando a cada rato. Y los científicos vamos a cambiar mucho de hipótesis. Mayormente por estos pasos de que esto es mucho más común de lo que usted cree. Y a cada rato nos pasamos encontrando cosas que chocan con las hipótesis que tenemos. Y tenemos que estar cambiando a través de opinión y van a ver de teorías, eventualmente. Si ocurre, pues, quiere decir que la hipótesis la pasó, pero eso no quiere decir que eso es cierto. De nuevo, a veces pueden haber más de una explicación, como vamos a ver. Y entonces, pues, la regla es que si ocurrió, pues, vuelva al tercer paso, deduzca consecuencias adicionales y haga otro experimento. Y si vuelve a pasar, pues, si pasa muchas veces, pues, ya usted sabe que su teoría es bastante buena. Otra vez, y esos van a ser los casos de teorías como la relatividad general o la mecánica cuántica, donde todas las veces que se hace esto, los experimentos funcionan perfectamente bien. Pero aún así, nosotros no nos vamos a convencer ahora de que eso es cierto. De nuevo, nos hemos quemado ya varias veces, como van a ver en la parte de historia en la próxima sección, de que creíamos que algo era cierto. Nos dábamos patas en el pecho asumiendo de que entendíamos cómo era. Y después resultaba que estábamos mal. Y generalmente, pues, los científicos ya han decidido no creer en nada y tomar todas las teorías como tentativa y, de nuevo, seguir tratando. Porque si usted sigue tratando, probablemente tarde o temprano va a caer en descubrir que esa que tiene está mal. Y, de nuevo, a nosotros nos gusta eso de encontrar que las teorías o las hipótesis están mal y cambiarlas para hacerlas mejores y mejores y mejores. Así que, de nuevo, en cosmología y en física, pues, ya los científicos no creen que tienen una teoría correcta. Y van a ver, aunque la relatividad general y la mecánica cuántica, las dos están bateando de cien en cien, es decir, todos los experimentos que hemos hecho y todas las observaciones del universo que hemos hecho, machean perfectamente las predicciones que dicen estas teorías que deben de pasar. Nosotros vamos a sospechar que estas teorías están incorrectas y que tiene que haber algo mejor. Y después le vamos a dar argumentos lógicos por los cuales nosotros creemos que estas teorías deben estar mal porque cuando uno las sigue y la sigue la matemática empiezan a decir cosas que suenan verdaderamente absurdas y que tienen que estar mal. Y aunque nunca hemos hecho esos experimentos porque son demasiado difíciles o imposibles, la estructura lógica de la teoría de eso empieza a sospechar a uno de que tiene que estar mal y que tiene que haber algo mejor que eso. Como les dije, pues, esta receta no la siguen todos los científicos. Algunos la siguen, otros se brincan pasos y hay veces, de nuevo, que chocan experimentos con la hipótesis, pero la gente los ignora porque piensa que esos experimentos están mal hechos o son demasiado crudos. O a veces brincan a creer que la teoría es cierta y se brincan de pasos que chocan y después los explican después. Y entonces, pues, de nuevo, no siempre se sigue la receta que está aquí. Y de nuevo, muchas veces, a veces las cosas chocan y la gente se mantiene con las hipótesis o las descartan, aunque los experimentos tendrán correctos. Y a veces la gente brinca de las hipótesis a las pruebas sin deducir consecuencias y esas cosas. De nuevo, a veces, pues, se brincan estas cosas. De nuevo, la vida nunca es así de fácil y el mundo es horrendamente complicado. Y de nuevo, estas hipótesis requieren de gente bien genial y que se le ocurran. Porque de nuevo, el paso bien difícil en las aquí es esta, ¿no? Inventarse hipótesis. De nuevo, aquí dice, pues, formulese una hipótesis como quien saca una muñequita de una cajita de Conflay, pero no, esto requiere de nuevo de un ingenio y una inteligencia, de ser bien creativos. Y después vamos a ver el problema de que esto asume de que solo hay una hipótesis. También va a pasar el problema de qué pasa si usted tiene más de una. Y entonces van a ver estas controversias porque un científico tiene una explicación, este tiene otra y entonces las dos chocan, una de las dos tiene que estar mal. Y entonces, pues, van a ver estas peleas enormemente grandes. Pero generalmente, otras veces, las ciencias de estas peleas no requieren de disparos, ni de violencia, ni nadie muerto. Son controversias académicas donde, pues, simplemente la gente argumenta con lógica y con las evidencias por qué creer en un lado y por qué creer en otro. El ideal para todos los científicos, de nuevo, es evitar los prejuicios y no creer en una teoría porque te cae bien la persona o es de la raza correcta o es de la universidad correcta, sino que de nuevo, pues, en principio, puede que la teoría ahora la apruebe todo el mundo y que la escribió un científico bien famoso, que es blanco y de la universidad de Harvard. Y puede venir una científica mujer que sea negra de la universidad de Nairobi por allá y descubrir que eso es correcto. Y entonces, pues, la idea aquí es que eso no depende otra vez ni del país, ni de la raza, ni del sexo, de los científicos. Y de nuevo, la idea ahora es que cuando usted manda estos papers científicos a la revista, pues, ellos tratan de sacarle otra vez la información de quién es usted y de dónde vino y de qué universidad trabaja. Y simplemente le mandan a los referí, pues, el contenido, ¿no? Para que no se prejuicien por qué es fulano de tal que es famoso, o por qué es fulano de tal de esta universidad chipichape que no es muy rica ni tiene mucho dinero y que se debe seguir el argumento, simplemente la lógica, las matemáticas, la data, y si la data de nuevo se ha confirmado por otro científico. Y de nuevo, pues, aunque otra vez todos somos seres humanos y esto no funciona exactamente como la teoría dice que debe de funcionar, es otra vez una presuposición ética, ¿no? Entonces, pues, los científicos otra vez, se supone que solo están pendientes de la verdad y de si la teoría es lógica, racional y tiene evidencia y no le presten atención otra vez a quién la hizo para nosotros otra vez, eso de autoridad no es muy importante. Y que lo haya dicho fulano que es famoso, pues, eso no debe de convencerte a ti que es verdad, ni porque lo dice tal libro de tal gran autor, de nuevo, otra vez, si la data lo contradice, pues, los grandes. Y de nuevo, la gran mayoría de todos los científicos lo que tratan es tumbar a los famosos, ¿no? Y entonces, pues, como dije ahora, pues, las teorías que tenemos generalmente se las asocian con Einstein y hay toda una industria de gente tratando de probar que Einstein estaba mal. Y el que lo logre probar se va a ganar un premio Nobel y se va a hacer bien famoso. Y generalmente, de nuevo, los científicos se hacen famosos tumbándole el cheque al científico famoso que había antes. Y entonces, pues, de nuevo tratan de probar que habíamos creído estaba mal y que eso estaba incorrecto y que tu teoría es mejor que la de él. Y eso, de nuevo, pues, es práctica aceptable en la comunidad científica. Como dice aquí, otra parte épica, ética, perdón, no épica, sino ética. La moral de los científicos es que no deben haber secretos ni se deben esconder las cosas, que las conclusiones deben ser públicas. Si usted descubre algo, tiene una buena teoría, pues, lo que quiere es publicarle, que todo el mundo se entere y la use y sea de común contenido para todo el mundo. Así que, de nuevo, usted trabaja para el pueblo y lo que usted trabaja, pues, se supone que lo ponga público y disponible para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda criticar y lo pueda usar. Y, de nuevo, pues, todos también queremos eso porque queremos chequear que los experimentos están correctos. Queremos que no solo lo pueda hacer fulano de tal en su laboratorio, queremos que se pueda hacer en cualquier sitio y lo pueda hacer cualquiera. Eso, de nuevo, es el ideal y debiera ser así. No funciona tanto así cuando el área que usted está estudiando sirve o para matar gente o para ser a alguien millonario. Y entonces, si eso tiene aplicaciones tecnológicas, pues, alguna corporación va a querer ponerle una patente y entonces va a tratar de esconder los resultados. Igual que si su trabajo sirve para hacer armas o para matar gente o para darle alguna ventaja militar a alguien, pues, obviamente, el ejército se te va a apropiar de tu laboratorio y de tus investigaciones y las van a hacer secretas y que solo los generales y la gente importante. Y esa es la página negra de la ciencia. Generalmente, casi todos los avances en física y en química y estas cosas, pues, se hacen cuando el ejército y el gobierno se asocia de ellas. Y, de nuevo, generalmente nunca mantienen secretas mucho tiempo porque pasa como con las, van a ver las armas nucleares, ¿no? Los americanos descubrieron cómo hacerla y querían que solo ellos lo supieran, pero, obviamente, habían espías y había gente en los dos lados, ¿no? En los alemanes y en los rusos tratando de averiguar. Así que cuando ven que tú lo puedes hacer y ellos han estado trabajando, pues, no es mucho el intento de cómo seguir lo que tú estás haciendo. Y aunque tratan de poner la secreta, nunca duran mucho tiempo y terminan siendo públicas tarde o temprano porque, otra vez, son conclusiones lógicas y sistemas que todo el mundo tiene acceso a pensar y a descubrir los mismos datos. Así que, nuevo, para los científicos debieran ser públicas y debieran ser reproducibles. Otra vez, si le dejan dinero a alguien o sirven para matar gente o para darle alguna ventaja militar a algún país, pues, no van a ser tan públicas y reproducibles, pero tarde o temprano terminan siendo públicas y reproducibles, aunque las corporaciones y los ejércitos no quieran. Como les dije, pues, este negocio de la ciencia lo inventamos los físicos y particularmente lo inventó este señor que es nuestro héroe, nuestro papá, nuestro modelo, que se llamaba Sir Isaac Newton en Inglaterra en el siglo XVII, que se inventa este negocio que nosotros conocemos como la ciencia moderna. Y, de nuevo, Newton va a tratar de hacer las cosas como las hemos descrito nosotros aquí, haciendo teorías matemáticas, tratando de explicar todo sin necesidad de dioses ni magia, por pura lógica y racionalidad. Y, de nuevo, él lo hizo para los movimientos, que van a ver una cosa bien interesante que se venía estudiando desde la antigüedad y desde el tiempo de los griegos, cómo era que uno podía hacer que algo se moviera y por qué las cosas se movían. Y él descubre, de nuevo, la manera de hacerla, como lo hacemos los físicos modernamente, usando lo que se llamaban las leyes de Newton, reglas matemáticas que describían todos los movimientos. Y, mayormente, su gran invento fue esa idea de que existía una fuerza invisible llamada gravedad que atrae todas las cosas materiales y que, de nuevo, aunque él nunca entendía cómo funcionaba la gravedad, la pudo matematizar y decirte, bueno, pues si está más hasta aquí y está más hasta aquí y pesan tanto y tú sabes la distancia, eso es todo lo que tienes que saber porque no puedes meter en la ecuación y, de nuevo, su sistema fue un paro y funcionaba a las mil maravillas y todo lo que predecía y se hacían experimentos, todo funcionaba y, de nuevo, de ahí, pues, salió toda la tecnología moderna porque al tener ese control otra vez sobre los movimientos y sobre las fuerzas, pues, poco después inventaron la máquina de vapor, los ferrocarriles, inspirado de nuevo en el trabajo de Newton, pues, Maxwell empezó a estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos y, de nuevo, de ahí viene toda nuestra tecnología moderna. Cuando todos los demás científicos como vieron lo que Newton estaba haciendo y que le había funcionado, pues, decidieron otra vez. Como les dije, en principio, todos los físicos que tenían que ver con aspectos inanimados del mundo natural, pues, todos empezaron a copiarse y hacer explicaciones a la Newton, haciéndolas otra vez mecanicistas, materialistas, matemáticas y siguiendo estas ideas filosóficas básicas de que no uses espíritu, no uses fantasmas, no uses suerte, no uses dioses. Newton era una persona bastante cristiana y le molestaba mucho que usaran sus teorías tratando de generalizarlas y defender el ateísmo, pero van a ver que aunque no le gustaba eso, era la consecuencia lógica básica de tener el universo que él imaginaba, que era como una maquinita donde todo, de nuevo, seguía reglas matemáticas simples y cuando tú lo haces para todo y funciona para todo, pues, pronto te das cuenta de que Dios es completamente innecesario en este sistema y el sistema funciona bastante bien en automático si tú sigues los presupuestos materialistas y reduccionistas de la idea de Newton al meterle mano a la gravedad y de nuevo, pues, los químicos lo van a hacer para los átomos y como les dije, los biólogos lo van a hacer para las células y la genética y otra vez, otra vez, todos los científicos naturales ya han caído bajo la idea de que el paradigma de Newton es el correcto y esa es la manera correcta de hacer ciencia y que todo, otra vez, como dijimos en el método, pues, debe basarse en si lo ve y puede ver y tener pruebas y chequear los experimentos, que es lo que se llama el empirismo, otra vez, todo eso que describimos en el método científico, pues, esta idea de que hay que chequear y solo debemos de creer en explicaciones que tengan evidencia y otra bien importante que después vamos a discutir cuando lleguemos al final sobre aplicarle esto a las neuronas y a la gente es que si usted es reduccionista y materialista, pues, va a tener que caer en esta posición filosófica que se llama el determinismo, que es decir, si es verdad que todo el universo corre con unos pedacitos de materia que siguen estas ecuaciones parecidas a la de Newton, pues, yo no sé si usted ha cogido otra vez ecuaciones diferenciales y si no, pues, me va a tener que creer lo que le digo por fe, pero hay un teorema que dice que usted tiene ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir, que lo que tiene es una o dos derivadas y eso van a ser todas las teorías que nosotros tenemos, la mecánica cuántica, la teoría de Newton, la teoría de electricidad, la teoría de termodinámica, todas se basan en ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues, esas tienen una propiedad. Si tú me das un punto de la solución y me dice, bueno, estas datos machean esa ecuación, sabes todas las soluciones, o sea, de ahí tú puedes derivar todas las soluciones en todo el tiempo, particularmente si el tiempo es uno de los parámetros como va a ser, por ejemplo, en cosmología o en física, entonces si sabes la solución en un instante del tiempo, lo sabes en todos los instantes del tiempo y eso quiere decir que la solución está determinada, es decir, lo que va a pasar en el futuro depende únicamente de la estructura matemática del sistema y entonces usted no tiene capacidad de cambiarla y eso está determinado por las reglas físicas del sistema y de nuevo, si eso le aplica a los seres humanos y usted de nuevo lo que es una computadora con muchas neuronas disparando y las neuronas disparan de acuerdo a ecuaciones diferenciales de segundo orden que describen otra vez la bioquímica de cuándo tiene suficientes iones para hacer un disparo de las neuronas, pues entonces de nuevo usted es un robot o es una computadora y todo lo que usted hace todo lo que usted piensa y todo lo que usted actúa sobre el mundo pues está determinado por las reglas de la física y esta es la idea del destino ¿no? de que como decía Morpheus en The Matrix lo que va a pasar tiene que pasar de esa manera y no puede pasar de más ninguna otra manera esto está ya determinado y eso elimina la idea del libre albedrío otra vez este es un gran punto de debate y otra vez lo vamos a poner en los foros de discusión para ver qué usted cree usted cree de nuevo en la idea de que el universo está determinado y el día que usted se va a morir ya está escrito en las leyes de la física y lo que usted de quién se va a enamorar y cuándo se va a casar eso estaba ya built in en las estructuras de los átomos que componen su cuerpo porque de nuevo usted está hecho de neuronas y de átomos y estas cosas de nuevo solo disparan o se mueven o hacen acciones siguiendo otra vez reglas como la de la física y otra vez si es verdad que el reduccionismo funciona y que todo se reduce otra vez a átomos moviéndose en el espacio siguiendo estas ecuaciones de segundo orden pues el futuro de todo el universo está determinado desde el momento del Big Bang o sea si se saben las condiciones en el Big Bang todo lo que la historia del universo debe estar ya definida por estas leyes y de nuevo eso elimina particularmente para los humanos el libre albedrío esa idea de que yo soy el que decido qué va a pasar mañana y yo puedo decidir algo y puedo cambiarlo y de nuevo otra vez en muchas películas otra vez de viajes en el tiempo pues está la idea esa de que yo tengo la idea de que yo puedo cambiar y pueda hacer cosas que no estaban contempladas en el plan bueno otra vez a mí me gustaría saber si usted cree que tiene el libre albedrío y que usted decide qué es lo que va a pasar mañana o si usted simplemente es un robot que tiene que hacer lo que sus átomos dicten de acuerdo a las leyes de la física la gran mayoría de la gente prefiere creer en el libre albedrío como dijimos cuando dijimos la parte de filosofía al principio pero de nuevo la gente que estudia física y ve el éxito de la física pues empieza a sospechar de que este argumento tiene mucho peso y es bastante lógico y bastante difícil de refutar como quieren en el siglo XX nos dimos cuenta de que Newton estaba mal otra vez que estas leyes de Newton y estas reglas de Newton son buenas si son objetos enormemente grandes macroscópicos comparado con los electrones y los átomos que cuando usted empieza a estudiar electrones y átomos y partículas subatómicas pues esas leyes de Newton no se cumplen exactamente y van a empezar las cosas a dar brinco y a hacer cosas diferentes de lo que las leyes de Newton proveen y que de nuevo las leyes de Newton son como una aproximación cuando usted tiene muchos átomos pero no es una ley en el sentido de la física porque de nuevo una ley es una relación que siempre es cierta y que tiene que ser cierta todo el tiempo y en todos los sitios del universo y de nuevo cuando empezamos a estudiar la luz después de que Maxwell hizo la teoría del electromagnetismo y se descubrió que eso describía la luz y que la luz era una onda electromagnética pues Einstein empezó a notar que había otra vez incompatibilidades lógicas entre la teoría de Maxwell y la teoría de Newton y cuando uno se ponía a hacer el experimento se daba cuenta de que Maxwell estaba bien y Newton estaba mal y entonces él hace esta teoría de relatividad tratando de buscar un esquema lógico y matemático que explicara todas las cosas y fuera compatible con todas las teorías que teníamos y hasta ahora pues esas como le dije parecen ser las correctas aunque estamos como le voy a argumentar después sospechando que estas dos también tienen que estar mal pero hasta ahora en términos del método científico pues son las que están de acuerdo con toda la evidencia y entonces vemos que la filosofía cambió un poco en la física porque estas cosas son incompatibles una con la otra y entonces vamos a ver que uno de los problemas por la cual nosotros empezamos a sospechar que estas teorías tienen que estar mal es que no pueden ser verdad las dos a la vez la relatividad general describe la gravedad y la va a describir como la estructura del espacio-tiempo y entonces si el espacio-tiempo se dobla y actúa frente a la materia como Einstein dice que funciona en relatividad general la mecánica cuántica no podría ser cierta y sería imposible que pasarán estos brincos y campos y campos cuánticos y reducción que uno ve y entonces pues algo mal habría en la descripción de los elementos de la mecánica cuántica porque eso no encaja con la estructura del espacio que dice que hay en la relatividad general y viceversa si la mecánica cuántica fuese cierta ahí está pedazos de materia se comportan como dice la mecánica cuántica que ocurre el espacio-tiempo de Einstein se desbarataría y no pudiera existir así que una de las dos o las dos tienen que estar mal y entonces pues se crearon estos dos campos filosóficos dependiendo de qué equipo usted si usted es del equipo de Einstein y de la relatividad general o si es del equipo de Bohr de Niels Bohr y de la mecánica cuántica que ellos van a tener una particular interpretación filosófica sobre qué es la mecánica cuántica y qué es la realidad y qué quiere decir medir algo particularmente otra vez cuando está hablando de átomos que usted no puede ver y sus experimentos otra vez son interpretar lo que ciertos instrumentos le están diciendo que tiene que ver y entonces pues se van a crear estas dos el equipo de mecánica cuántica tienden a ser lo que dice aquí la primera se llama el positivismo lógico ellos tienen estas ecuaciones totalmente absurdas que dicen que de nuevo todo es este largo de onda y que existen estas ondas de probabilidad y que los electrones están en todos sitios a la vez y en ninguno y entonces pues son caídas o colapsos de estas funciones de onda y de nuevo todo el sistema según lo describe Bob parece no hacer mucho sentido es horrendamente difícil de visualizar pero funciona la misma arrabe todo lo que estas ecuaciones dicen que debe de pasar pasa exactamente como ellos dicen que pasa y de nuevo tienen una precisión que mete miedo y un éxito empírico y experimental mucho más grande aunque el de la relatividad o sea esta gente no solo las pegan todas y como son cosas que se pueden hacer en un laboratorio que no es como en la astronomía que usted tiene que estar mirando cosas en el espacio de lejos y sin mucho detalle dependiendo de su instrumento pues aquí uno puede hacer reacciones químicas y puede hacer manipulaciones de materiales y puede hacer manipulación a nivel de átomos y moléculas y de nuevo puede hacer aceleradores de partículas que pueden medir cosas con una precisión y un tamaño arrendamente pequeños y tienen tremendo otra vez éxito a veces reproducen los experimentos hasta 17 lugares decimales 17 que usted dice esta teoría dice que cuando haga este experimento el momento magnético del electrón tiene que ser 1.748632417 número y el experimento cuando usted lo hace de nuevo con estas precisiones tecnológicas y electrónicas impresionantes encajan con la teoría perfectamente bien pero como no entendemos lo que dicen las ecuaciones o sea tenemos las ecuaciones sabemos cómo resolverlas y de nuevo lo que dicen las ecuaciones y los experimentos machean perfectamente bien pues esta gente creó esta idea de que pues una teoría física yo no la entiendo eso no tiene por qué ser verdad usted de nuevo debe de reducirse a sólo hablar de lo que puede ver y que por tanto esto simplemente son herramientas y que de nuevo estas ecuaciones son como fueran herramientas te dicen lo que deben dar los experimentos pero no creas de verdad si te están hablando de electrones y eso de imaginarse que el electrón es una bolita que va por aquí y usted la está jalando y se mueve como es la idea que uno pensaría de nuevo en la visión newtoniana del mundo que estas eran bolitas y entonces pues habían estas fuerzas que eran estas flechas que tenían dirección y usted sabía dónde estaba la bolita en todo el tiempo pues eso en mecánica cuántica no va a funcionar y ellos dicen ni te molestes todo eso es mental todos esos son inventos tuyos y que no deben ser reales de nuevo tratar de describir con bolitas y movimientos de trayectoria de bolitas y fuerzas que se le hacen unas bolitas a otras estas ecuaciones no encajan muy bien con esa descripción y por tanto ella dice no me importa las teorías no tienen por qué describirme qué es lo que está pasando y si tú no entiendes lo que está pasando a nivel de electrones pues olvídate a mí lo que me interesa es que de nuevo cuando yo ponga el instrumento y haga el experimento me den bien y los láseres funcionen y las celulares funcionen y las computadoras funcionen y que si usted no entiende lo que está pasando pues eso no es muy importante porque la teoría no debe estar explicando lo que está pasando en la realidad y de nuevo se llama positivismo porque Mack Ernst Mack que era uno de los filósofos ya que usted solo debiera hablar de lo que se ve y que otra vez si no lo veo no lo creo y él dice si no lo veo no es que no lo creas que ni hables de él no te pongas a estar hablando de electrones ni de campos electromagnéticos ni de fuerzas invisibles de gravedad porque nada de eso se ve eso no debe ser parte de la teoría y la teoría simplemente debe ser usted ve estas cosas las mete en estas ecuaciones y da y te dice lo que van a dar estas observaciones con estos instrumentos ya pero Einstein y a muchos científicos de la no nos gustaba eso nosotros pensábamos que la idea de la ciencia era otra vez explicar y entender lo que está pasando y quisiéramos poder ver visualizar qué es lo que está pasando y entonces pues de nuevo la teoría de Einstein va a ser así es una cosa que es una geometría suavecita y esto dice y uno puede imaginarse otra vez y tener visualizaciones de qué es lo que está pasando aquí Einstein decía que esa era la manera correcta de hacer física y que ese brincoteo y ese indeterminismo y probabilidades eso simplemente reflejaba que esa teoría de mecánica cuántica tenía que estar incompleta y era de nuevo exitosa porque tiene las ecuaciones correctas pero usted no entiende esas ecuaciones y es porque no está viendo lo que está pasando y que de nuevo las teorías de la física debían buscar una descripción como dice ahí completa y satisfactoria de la realidad pero el problema va a pasar otra vez que tenemos un problema matemático aquí otra vez todas son ecuaciones matemáticas y otra vez tenemos este problema si usted tiene un sistema de varias ecuaciones tiene que tener tantos datos como ecuaciones haya para poder tener una sola solución otra vez yo no sé si usted ha cogido álgebra lineal pero si usted tiene un sistema de álgebra de dos ecuaciones y solo tiene una variable o sea tiene 5x más 2y es igual a 17 más 5y menos 3x es 24 pues eso lo tiene una solución si usted especifica la x y la y pero si solo sabe cuánto es la x y no sabe cuánto es la y existen un número infinito de posibilidades de cómo resolver ese sistema porque es uno de los parámetros libre y usted puede poner lo que le dé la gana y aparentemente eso es lo que nos pasa a nosotros como le dije vamos a ver que en física fundamental de electrones y quarks tenemos como 20 números pero solo tenemos como 6 o 7 ecuaciones y por lo tanto no hay un macheo entre data y ecuaciones y eso quiere decir que usted va a poder tener un enorme número de teorías equivalentes o sea yo solo sé leyes y ecuaciones para solo un set tengo demasiados datos que no puedo explicar y por lo tanto van a haber infinidad de posibles teorías y eso se llama realismo reducido mis teorías se pueden visualizar y si deben ser parte de la realidad pero no pueden explicar todas las realidades te vas a quedar siempre corto y de nuevo vas a tener que vivir con no una sola posible explicación de la realidad sino muchísimas posibles explicaciones que cualquiera pudiera ser cierta y de nuevo yo no sé cómo distinguir entre ellas entonces dice pues es el otro o sea si la quieren visualizar vas a tener que caer en ese problema de que nunca vas a poder tener una sola teoría que te explique eso y que tú sepas que esa es la correcta solo te vas a poder decir que tu teoría tiene que estar en esta clase de posibles teorías pero no puedes saber cuál de todas es la correcta y esas pues son las ideas que los físicos tienen ahora otra vez dependiendo de si son relativistas o si son cuánticos y hay mucha gente trabajando en este proyecto que se llama de unificar tratando de ver si podemos hacer una teoría que tenga lo bueno de las dos y que elimine partes de estos problemas que tienen las dos pero hasta ahora nadie lo ha podido hacer van a ver que uno de los candidatos es esta teoría de supercuerdas que trata de hacer un framework para tratar de tener ecuaciones que cuando hables de cosas pequeñas se parezcan a las ecuaciones de una mecánica cuántica pero cuando hables de cosas grandes y de cómo funciona en el espacio-tiempo pues tienden a parecérselas de la relatividad tratando de hacer un sistema lógico y matemático que sea compatible con ambas teorías pero hasta ahora no lo han podido hacer y vamos a hablar de eso al final de nuevo esto es en la física y de nuevo por analogía en la química y en la biología molecular pero como le dije si usted se va al área de las ciencias sociales pues ellos tienen severos problemas con estas ideas filosóficas ellos no son muy amigos de hacerlo todo con experimentos porque hacer experimentos con seres humanos y como los seres humanos piensan son antiéticos y además terriblemente difíciles de hacer yo pudiera entender otra vez cómo usted piensa si me permitieran ir con un machete cortarle el cráneo y meterle electrodos a la vez cómo están funcionando los circuitos de su cerebro pero obviamente los voy a matar y me van a meter preso y eso no es un experimento que usted puede hacer así que otra vez el experimento de ver cómo funciona el cerebro de un ser humano pues inicialmente son bastante antiéticos y no se pueden hacer y por lo tanto ellos no hacen ciencias donde solo puedan hablar de lo que se ve en los experimentos porque entonces no pudieran hablar de nada de nuevo este error de hacerlo todo con matemáticas ellos le sacan el cuerpo como el diablo a la cruz y de nuevo es un chiste que mucha gente en los sociales son gente que estaban en naturales pero se movieron para sociales porque no daban pie con bola con las matemáticas y la estructura lógico-exiomática de las ciencias naturales y allá de nuevo eso de ponerlo todo con matemáticas para ellos es anatema y segundo la idea del reduccionismo de que todo se reduce a disparos de neuronas en los cerebros pues ellos tienen severos problemas con eso en psicología y sociología y ellos no piensan que estas cosas fueran verdad y de nuevo pues muchas escuelas de pensamiento no todos porque no se puede generar pero mucha gente de ciencias sociales creen que estos fenómenos de la conciencia y el comportamiento pues explicarlos a la Newton como simplemente disparos bioquímicos entre neuronas y que eso simplemente funciona circuitos y eso hace algoritmos y programas de computadora en el cerebro y eso explica como la gente piensa y que son las emociones y todo y todo lo que de nuevo lo va a tratar de hacer como les dije la inteligencia artificial que si creen en esto la gente que trabaja en inteligencia artificial pues piensan que sí que simplemente con algoritmos y matemáticas y estructuras mecánicas usted puede entender y simular lo que pasa en el cerebro pues mucha gente sociales y en psicología y sociología piensan que estas ideas son absurdas y ridículas y no pueden ser verdad y que de nuevo tratar de tener una estructura lógico matemática axiomática basada en sistemas formales matemáticos que describa cómo piensa una persona o peor cómo funciona una sociedad y cuáles son las relaciones de poder y el entendimiento de cómo la gente brega con el dinero o con el miedo o con cómo votar en elecciones pues de nuevo reducir eso a sistemas matemáticos a ellos les parece imposible absurdo y que eso no debe funcionar yo después le voy a poner un link en el curso porque yo hice un artículo bien corto sobre esto y me cayó el decano de psicología de Mayagüey me insultó y me dijo que yo era un anormal que yo estaba hablando de cosas que no sabía que eso eran ideas decimonónicas y que los físicos éramos unos arrogantes y bueno me puso por el piso por estar cuestionando de que esta manera de hacer las cosas que usan en psicología y sociología obviamente no llevan a mucho progreso y que debieran de copiar lo que hace Newton y los físicos y de nuevo que debiera de ir y es horrendo porque como le dije usted se va allá y coge por ejemplo un libro de psicología del desarrollo de un libro matemática no habla de el cerebro ni de neuronas ni de neurociencia lo único que tiene del cerebro en todo el libro de psicología eran como tres páginas nada más y era con ilustraciones y ahí me decía ¿cómo diablo usted puede tratar de explicar cómo piensa alguien y cuáles son los comportamientos de las personas sin hablar del cerebro y sin hablar de neuronas y de nuevo si quiere hablar del cerebro y hablar de neuronas va a tener que hablar de mecanismo este matemático y eso de nuevo tratar de entender cómo piensa una persona sin eso a mí me pareció una cosa y todavía me parece absurda y que no va a funcionar aunque admito otra vez de que hacer esto es horrendamente difícil y que ellos no buscan este método porque les parece terriblemente difícil y hasta impráctico este como digo pues los científicos naturales van a tener este criterio de qué cosas son ciencia y qué cosas no son ciencia otra vez y muchos empiezan a dudar eso de que esa facultad no se debiera llamar facultad de ciencias sociales se debiera llamar facultad de estudios sociales porque de nuevo cosas como las que hacía Freud o lo que hacía Marx eso no eran ciencias y eso le molestaba mucho a este señor llamado Karl Popper que era un filósofo austriaco en los años 20 y de nuevo le parecía eso absurdo que teoría esa como la de Freud de que en su cabeza viven como cinco personas diferentes y esta elite y el ego y el super ego y que esta gente se pasaban peleando y que si usted de chiquito no le dieron la botella pues eso le creaba un trauma y eso afectaba su sueño le parecía todo eso un cuento absurdo donde no había ningún experimento que vaqueara a estas teorías ridículas del psicoanálisis de Freud y peor todas estas teorías que se enseñaban del marxismo y de economía no tenían ninguna base empírica y no se podían hacer experimentos reproducibles con ellas como se hacía en la física y entonces pues él creó este criterio que usan muchos científicos naturales de nuevo a los de sociales este criterio no les parece muy importante pero decía que usted solo va a tener una teoría científica si y solo si puede hacer experimentos sobre ella y además que estos experimentos puedan demostrar que es falsa porque la idea otra vez del método científico acá era que al hacer un experimento eso no da pues usted salga de las hipótesis falsas y no siga cargando con el mismo porque dice eso es lo que le pasa a la religión que tienen este libro que se llama la biblia y ya tú le has demostrado veinte mil veces que eso no funciona pero como ellos no tienen criterio para decir eso es falso y para ellos la oración esa versículo de la biblia es falso no entra en su sistema de pensamiento pues siguen añadiendo y entonces se pegaban inventarse que si los demonios que si los santos que si este las bulas papales y entonces ellos siguen acumulando y acumulando hipótesis y ideas y pasan miles de años y no las pueden sacar y es decir ese es el problema aquí usted tiene que sacar las cosas que no sirven tiene que deshacerse de las ideas que no funcionan y entonces pues tiene que tener una manera de sacar lo falso y entonces él decía pues eso en el método científico vamos a hacer experimentos y a chequear si el experimento y la hipótesis funciona y entonces se llama que la hipótesis sea falsable que tenga una manera de demostrar que sea falsa porque usted puede hacer experimentos sobre estas cosas y como le dije para la idea es que el método científico funcione como este detector de mentiras que usted se inventa una hipótesis yo la chequeo y si es falsa pues la sacamos y sacamos la falsa y sacamos la falsa y sacamos la falsa hasta que nos quedemos con las que funcionan de verdad y esas pues si no son ciertas pues de nuevo van a ser facsibles razonables como creemos que está pasando otra vez con la mecánica cuántica puede que esas ideas no sean ciertas pero obviamente funcionan a la misma maravilla y todo lo que describen lo describen perfectamente bien y que eso es posible porque hemos estado sacando todas las ideas sobre los átomos y sobre la química que eran falsas haciendo experimentos sobre esto de nuevo los físicos aplaudían mucho este criterio hasta que otra vez llegamos al problema de que hacer experimentos con átomos y quarks y electrones requieren de estos instrumentos terriblemente grandes sofisticados y con mucha energía porque de nuevo van a ver que hay una relación entre la energía que usted necesita y cuán pequeño es lo que quiere estudiar y cuando las cosas se hacen demasiado pequeñas y submicroscópicas usted va a necesitar enormes energías para poder estudiar y hacer estos experimentos y entonces el problema con el criterio de Popper es que dice si usted no tiene un experimento para chequear su hipótesis pues su hipótesis no es científica pero y que pasa si el experimento es demasiado caro y usted no lo puede hacer que es lo que nos está pasando ahora y entonces los físicos van a tener ese problema porque ya los experimentos se vuelven tan complicados y requieren de tanta y tanta energía y tanta y tanta tecnología que ya los gobiernos se están cansando de vaquear esta ciencia y de nuevo en astronomía va a pasar otra vez yo no sé me gustaría saber la estructura de los cuartos pero si necesito un acelerador de partículas que sea del tamaño de un país y cueste 20 billones de dólares como sería lo que viene después de la ley si pues ya ningún gobierno te va a dar dinero para eso y vas a tener que parar ya y entonces van a ver que es peor porque la idea por ejemplo de unificar la relatividad con la mecánica cuántica es esta teoría de supercuerdas pero esto aduce que estas cuerdas solo se pueden ver cuando la gravedad y las fuerzas nucleares sean más o menos iguales y eso pasaría como en 10 a la menos 35 centímetros y de nuevo eso requeriría aceleradores del tamaño de la galaxia eso completamente es impráctico y entonces de nuevo pues estas teorías son muy buenas en matemáticas en la estructura pero están violando el criterio de papel y entonces la física pues ahora cayó en el problema de lo mismo que le pasaba a las ciencias sociales de que ya no pueden hacer experimentos porque los experimentos son imprácticos y entonces se van a tener que guiar otra vez por la estructura matemática y por la consistencia lógica y Popper decía que ese era el problema que tenía otra vez el marxismo y el psicoanálisis y que esas teorías no son científicas y por lo tanto hay ese debate en la física de si la teoría de supercuerdas es una teoría científica porque de acuerdo a Popper no es una teoría científica eso no es científico lo que se están haciendo pero los de supercuerdas dicen bueno eso no es culpa de nosotros no es que yo no quiera hacer experimentos es que no puedo no tengo la capacidad energética y tecnológica para hacer estas cosas y entonces pues ahora hay el gran debate en la física de si debemos de seguir otra vez este criterio de Popper o no porque no tenía en cuenta que pasaba si usted no podía hacer el experimento porque era demasiado difícil o demasiado caro este y como lo dije pues actualmente la física otra vez puede explicar todos los fenómenos que hemos visto con telescopios y espectrómetros y microscopios electrónicos y toda la tecnología que hemos hecho pues siempre hay una explicación en una de las dos teorías como le dije pues nosotros podemos explicar todo en el universo pero no con la misma teoría todo lo que tenga que ver con gravedad espacio y tiempo a nivel astronómico y cósmico pues lo va a explicar esta teoría de Einstein que se llama la relatividad y esa es la que vamos nosotros a utilizar mayormente porque esto es lo que genera la idea del Big Bang y de nuevo el Big Bang pues es una consecuencia de la teoría de relatividad de Einstein y es la que nosotros vamos a estudiar y todo lo que tenga que ver con quarks y electrones y la estructura de la materia y de nuevo pues eso son todas las ciencias de materiales toda la tecnología de nuevo la química la biología molecular pues todas se puede explicar con esta teoría que se llama la mecánica cuántica y esto que vamos a estudiar después que se llama el modelo estándar de la materia que dice cuántas de esas bolitas existen y qué propiedades tienen y qué ecuaciones siguen cada vez que una bolita ve a otra de las bolitas cerca y cómo actúan y de nuevo como les dije esto está bateando de cien cien y todos los experimentos esta teoría los puede explicar con unas precisiones impresionantes impresionantes pero como les dije estas dos cosas no son compatibles si esta teoría de relatividad es cierta la mecánica cuántica no puede ser cierta y si la mecánica cuántica es cierta pues la teoría de la relatividad no puede ser cierta una de las dos o las dos tienen que estar mal y de nuevo la idea va a ser tratar de extender el sistema matemático a otras dimensiones o la idea de que existen otros universos de que existen cosas que nosotros no hemos visto que de nuevo en la idea básica de si no lo veo no lo creo no debiéramos considerarlo por ser anticientífico pero vamos a verlo otra vez en muchas teorías del multiverso y de qué pasaría en inflación si se crean regiones del universo que nosotros no podemos ver y qué efecto tendría eso en la estructura de estas teorías y como les dije pues uno de los candidatos para tratar de hacer una teoría que explique todas las cosas cósmicas porque cuando vayas a cosas grandes y fenómenos gravitatorios pues las ecuaciones se parezcan a las de relatividad pero cuando vas a niveles subatómicos y estás hablando otra vez de fuerzas nucleares y fuerzas electromagnéticas pues se parezca la mecánica cuántica esta teoría de supercuerdas que otra vez aparentemente tiene la capacidad matemática de hacer eso y por esto mucha gente la ha estudiado porque podía combinar estas dos teorías y decir que esto era de nuevo una aproximación como es las leyes de Newton eran una aproximación de la relatividad y que esto es otra aproximación y que estas dos son de nuevo simples instancias de otra teoría más avanzada que se va a llamar esta teoría de supercuerdas pero tienen dos problemas nunca han podido hacer una teoría totalmente consistente que pueda predecir cosas diferentes de estas dos este segundo va a tener toda esta plétora de dimensiones y predice partículas que no se ven y entonces tiene que reajustar las ecuaciones para decir por qué existen las que nosotros vemos y no otras que pudieran existir en la teoría y de nuevo su problema más grande es que viola el criterio de Popper porque no se pueden hacer experimentos si estas supercuerdas existen de nuevo son horrendamente mucho 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 más pequeñas millones de veces más pequeñas que un quark o que un electrón y el argumento es que esto simplemente son agregados de muchas supercuerdas que se ven así porque no estamos mirando con suficiente detenimiento y que las supercuerdas son mucho más pequeñas y que estas cositas pequeñas actuando en muchas más dimensiones que cuatro pues me dan ecuaciones que machean estas dos pero cuán real es eso pues uno no sabe no porque A no es una teoría completa y B es imposible hacer experimentos sobre ella y ese problema que tenemos uno de los grandes problemas que tenemos ahora en la física que lo podemos explicar todo pero sabemos que nuestras explicaciones no pueden ser ciertas las dos a la vez y estamos sospechando que probablemente las dos están mal otra vez y que estos son simplemente versiones aproximadas de una teoría mucho más abarcadora porque quisiéramos tener una sola teoría que explicara todo lo que se ve en el universo una teoría de todo que puede explicar todas las posibles cosas que hay en el universo con una sola teoría consistente bueno pues aquí con esto terminamos en la sección de epistemología a ver cuánto tiempo me queda me quedan como 15 minutos así que podemos empezar el próximo powerpoint aunque yo creo que no que la voy a hacer más cortita esta vez así pues no tienen que leer tanto y entonces empezamos el próximo powerpoint la próxima vez estos son algunos de los libros que yo les recomiendo de nuevo de estos libros hay montones porque después de que Stephen Hawking hizo el Derrick resultó ser un bestseller él se sorprendió de nuevo que un libro sobre física vendiera tantas copias y fuera tan exitoso pues todos los demás científicos han decidido que esto es una gran manera de buscarse unos chavos por el lado y que a la gente le gustan mucho estos libros sobre el Big Bang y sobre la estructura del universo y sobre los misterios de la creación y entonces pues hay muchísimos de nuevo yo tengo un blog y estoy escribiendo mi libro que espero publicarlo ya en unos dos años y Schuller tiene uno bien bonito también que se llama Hijos de las estrellas se los recomiendo es bastante fácil de leer y otra vez sin matemáticas y libros como Hawking Brian Green de Elegant Universe que trata de nueva la teoría de supercuerda y tratando de explicarla y justificarla Liz Smalling que tiene este libro de The Life of the Cosmos donde vamos a explicar esa hipótesis que dimos a través de evolución cosmológica y por qué el universo es tan amigable para la vida y van a ver este bien bueno también de Francis Crick que se fenómenos de inteligencia se pueden explicar simplemente otra vez con neuronas y todos los experimentos que se están haciendo para ver cuál es la base neurológica y funcional de cosas como la visión o este cómo manejar el sonido la memoria y de nuevo como tratar de describir cómo funciona un cerebro simplemente con neuronas y con hipótesis materialistas que le gustan a los físicos ok la próxima vez pues vamos a movernos ahora ya por fin a la próxima sección de la historia vamos a terminar con la filosofía vamos a hacer un poco de historia y vamos a hacer un recuento de todas las teorías que ha habido sobre el universo desde los cabernícolas hasta el big bang y otra vez queremos ver otra vez cuando un científico decide que una teoría no funciona y por qué razón debe de cambiarla y qué pasa cuando cambia y qué efectos tiene eso sobre la sociedad y vamos a ver a todos nuestros héroes que han hecho diferentes teorías otra vez del universo así que vamos a hablar un poco de historia la próxima vez y después vamos a leer la y vamos a meterle mano a la teoría de los religiosos de dónde vino el mundo así que vamos a parar por ahora esta clase y continuaremos en la próxima clase graduada y como les dije creo que esta es el lunes 14 así que debemos hacer no quiero poner fecha porque después quiero usar estas grabaciones para otras cosas pero debemos dar como cuatro clases más y entonces hacemos una sincrónica para ver si usted de nuevo quiere venir aquí y poner su micrófono y hablar y quejarse hacer preguntas lo que no entiende aunque otra vez siempre use los foros de discusión y participe yo estoy mirando quien participa y quien no así que de de nuevo vamos a tratar de que esta sea una cosa interactiva y que no sea yo el único que hable bueno pues vamos a terminar aquí y nos vemos la próxima vez bye bye